Bueno, pero para hablar de lo que fue ese partido amistoso, tenemos un referente de la selección nacional que le dieron su reconocimiento en Texas, nos pudo estar en Miami, nos complace recibir a Juan Fuenmayor. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios por estar acá. Juan, primero que todo, preguntarte, ya que lo viste in situ, el balance, no es lo mismo verlo en televisión que verlo en campo, ¿qué te deja este empate contra Guatemala más allá del resultado? Mira, de verdad que gratas impresiones en todos los aspectos, lo que estoy diciendo con varios de sus colegas, de verdad que se respira un ambiente completamente distinto a como cuando estábamos nosotros, creo que todo el mundo está trabajando en la misma línea, creo que todo el mundo se está dedicando, cada quien, a lo que tiene que hacer, y eso marca una gran diferencia, ¿no? Con respecto al partido, si bien es cierto, creo que hubo bastantes cosas positivas de muchachos que están ganándose la oportunidad para poder ganar un espacio, ver si se cuentan con ellos para lo que es la Copa, para la próxima eliminatoria, y bueno, y seguir teniendo este tipo de partidos también para tener el merecimiento de que, bueno, ya Tomás es un jugador con más participaciones en la Copa, creo que hay muchas cosas positivas, y sobre todo de que se siga fortaleciendo el trabajo grupal, que es lo que más a futuro es lo que nos va a dejar en todos los próximos partidos amistosos también. Buenas noches, Juan, gracias por acompañarnos. ¿Qué se pueden rescatar en general de los partidos amistosos? Venezuela empata con Guatemala, es un rival que, bueno, que a priori parecerá inferior a lo que puede ser Venezuela, pero que, más allá del resultado, ¿qué es lo que se puede rescatar en general de los encuentros amistosos? Mira, yo creo que, sobre todo de esta doble, ¿no?, de que ya mucha gente también escucha de que no, que después que hicimos un partido tan, tan bueno contra Italia, nos relajamos contra Guatemala, cuando la situación es que, de verdad, que Guatemala se actuó muy bien, ojo, vuelvo y te repito, o sea, sí jugó Tomás, este jugó Ale González, que sí puede decir que son los que más trayectoria tienen, el sabarino, machismo, pero también hubo jugadores emergentes y que es eso, ¿no?, entender de que Guatemala también se planteó bastante, bastante bien, y te lo digo porque lo vi en vivo y hasta yo quedé, de verdad, que bastante sorprendido, sabía que a los jugadores que tenía Guatemala, pero también se sentó una buena calidad del entrenador, ¿no? Entonces, con varios compañeros que tengo, han venido ya bastante bien a la calladita, muy de Guatemala, entonces, ahí lo que es la sorpresa de lo que pudiera ser el partido, de creyendo de superioridad numérica, o superioridad, perdón, en cuanto a equipo, si bien es cierto de Venezuela, se vio bien parejo el partido, pero creo que Venezuela mereció, para la oportunidad de haber concretado unos goles, que tal vez tuviera el primer partido, pero de verdad que me voy a ir feliz, me voy a ir feliz por todo el ambiente, y de verdad que estoy desconocido en todo lo que se hace, es simple. Juan, ¿qué jugador te sorprendió más de la selección nacional? Puede ser incluso uno que ya haya sido habitual, como Nohuel Ferraresi, pero poder verlo en campo al nivel que está, un Dani Pereira, alguno de los que entró al banco, ¿qué jugador te sorprendió? Mira, no me sorprendió, bueno, me sorprendió, no tanto es sorprender la palabra, pero es lo que tú dices, una cosa es ver en televisión, y otra cosa es ver cuando ya uno lo ve en vivo también, el caso de Navarro, ojo, no me lo tomen, no es que, porque sea de la izquierda y porque sea de mi ciudad, pero lo estamos conversando con Pache, con Vallenilla, el caso de él, de verdad que súper, súper grato haberlo visto en vivo, al igual que, bueno, también Pereira, los poquitos minutos también que debutó Tuti, creo que son tres jugadores que la gente está hablando bastante, bastante bien, pero personal, la situación de Navarro me llamó poderosamente la atención, porque es más cumplidor de lo que se puede ver también por televisión. Juan, evaluando esta doble fecha FIFA, más allá de lo positivo que has podido rescatar de la selección, ¿qué crees que debería mejorar este grupo pensando ya en lo que es la Copa América y el resto de las eliminatorias, por lo menos por este año? Mira, más que rescatar, o sea, yo creo que hay que ser también por ahí conscientes de que Venezuela creó las oportunidades, que el arquero sacó un par de jugadas bastante claves, de que se fallaron en un par de ocasiones, que si a lo mejor se concreta una, el partido se abre y a lo mejor la pregunta hubiera sido completamente distinta, no siempre va a haber cosas que mejorar, pero fuera mucho más preocupante si dijera de que Venezuela no creó las oportunidades como para que el resultado hubiera sido distinto, ¿no? Entonces, ahí incluso me llamó poderosamente la atención un par de situaciones que yo estaba detrás de, yo estaba enfrente de los jugadores que no estaban convocados, y en un momento que Guatemala presionaba con cinco jugadores la pelota corta, y los jugadores de Venezuela seguían insistiendo con la jugada corta para no lanzar al pelotazo, y Guatemala estaba dejando bastante espacio en la zona medula, entonces, me volteo y le pregunto a los muchachos, dice, mira, lógicamente sabemos que hay cosas que Bocha está entrenando, pero me llegó por curiosidad el hecho de que teniendo tanto espacio como para poder aprovecharlo no lo forzaban, entonces, ahí se decían ellos de que, bueno, en ese tipo de situación es que se puede jugar también como para no lanzar al pelotazo, porque, bueno, el pelotazo siempre sigue siendo lo más fácil, ¿no? Entonces, por eso que te digo de que yo creo que son situaciones de que si se hubiera hecho a lo mejor un gol, la historia, o a lo mejor la pregunta hubiera sido otra, pero, ahí te dice de que el Bocha va a lo que sea, porque quiere que la identidad de Venezuela sea con una buena identidad de salir con la pelota de atrás jugando, con bastante personalidad, entonces, siempre va a recatar, siempre va a haber cosas que corregir, pero los detalles creo que cada vez son menos. Hablamos con Juan Fonmayor, referente a nuestra selección nacional, preguntarte qué tan importante es esa química que se ve desde afuera, se ve alineado cuerpo técnico, jugadores, federación, y no es un tema superfluo, porque veníamos de tiempos muy convulsionados, donde había capaz fisuras, no había este ambiente así de calma, de buena química, como jugador, en especial en la selección, donde comparten tan poco tiempo, lo que pudiste palpar ahí, qué tan importante es para lo que resta, porque vamos bien en eliminatoria, pero falta la parte más complicada, y también viene una Copa América. No, mira, es lo que te digo, es espectacular, es verdad que, los muchachos que estamos en Miami, incluso, el hecho de que están involucrándonos a nosotros también, en todos los aspectos, si te diste cuenta ayer, Juan Guerra, Luis Ma, en la Vino Tinto TV, los reconocimientos a todo lo que estamos aquí también en la órbita, lo van a hacer, me imagino que con todo el mundo, ¿qué es lo que están diciendo? Están mandando el mensaje muy claro de unificación por completo, entonces, eso es lo que se respira dentro de la selección, no importa que Tomás, no está viendo los minutos a lo mejor de titular, o que contra Italia no fue capital, entonces, sabes, de que se vea todo bien, bien marcado, todo el mundo feliz, cada quien enrolado en su trabajo, la prensa enrolada en su trabajo, eso es lo que te marca un precedente, que es lo que no vivíamos nosotros antes, porque, si te pones a dar cuenta, antes, los jugadores teníamos que pelear premio, teníamos que pelear, si las canchas estaban bien, en Nápoles tenía que hacer absolutamente todo, logística, viajes, todo lo que, o sea, realmente no había un alineamiento por completo, como se vive ahora, y nosotros lo preocupamos desde afuera, incluso sin haberlo vivido, o sea, antes del juego de ayer, ya eso se palpaba, o sea, se ve en la cara de los muchachos, se ve en todo lo que ellos están transmitiendo, incluso en los videos, que se ve que se están esmerando por sacar un gran material audiovisual, y así cumpliendo con todo, pues, ¿sabes? preparando a los jugadores, que ya están retirados, para que si van a ser técnicos, sean buenos técnicos, con preparaciones, con cursos, entonces, todo está avalado, entonces, mira, a mí en lo personal, estoy súper encantado, le dije, mira, cuando cualquier cosa, necesiten nuestro apoyo, vamos alineados, porque estamos todos, estamos todos montados en este mismo bus, y que cuenten también con los exjugadores, porque es lo más necesario, y aparte que ya estamos de cuarto lugar, estamos haciendo algo bastante importante, no los podemos dejar ir, entonces tenemos que sumarlo a lo mismo. Un mensaje. Yo creo que es lo que a veces nos ponemos bastante exigentes como fanáticos, que sean exigentes constructivos, que yo creo que eso es lo más importante, y lo que debemos aprender también como sociedad, ser crítico constructivo es válido, pero ya ser crítico destructivo, de que no sirven, de que ya hay que se retiren, no vale la pena, de esa manera no se suma, más bien de esa manera se resta y muchísimo. Nada que agregar a esta palabra de Juan Fomayor, muchísimas gracias por estos minutos, Juan. Muchas gracias a ustedes, y feliz noche, muchas bendiciones. Amén, feliz noche, y escuchamos a Juan Fomayor, referente de nuestra selección nacional, jugó en el Duane, en Zulia, Valerenga, en Noruega, muchos años en el Deportivo Anzuate, que terminó retirándose en el Miami United, y hoy en día vive, en los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a una pausa musical, y ya regresamos con más de Siempre en Fútbol.